Cambiamos de tema y hablamos siempre de problemas o imprudencias cometidas a la hora de conducir, principalmente de padres irresponsables. Atención con las siguientes imágenes, zona de barrio obrero específicamente. Fíjense cómo casi cae esta criatura. Estados Unidos 21 proyectadas inmediaciones del Colegio Santísimo Redentor. Se le abrió la puerta, la criatura estuvo a punto de caer. ¡Dios mío! Hasta la conductora que venía atrás se asustó, pensó que le iba a caerse y fíjense cómo avanza. Una zona muy peligrosa y muy transitada. Muy peligrosa, muy transitada, donde ya se produjeron varios accidentes. Y en este caso, ¿qué le cuesta al papá asegurar o por qué la criatura está del lado del conductor cuando bien deben estar inclusive en la parte trasera del vehículo? Hasta los seis años con el babysit. Esa es zona de escuela. Colegio Santísimo Redentor. Santísimo Redentor. Pero ¿cómo se agarró la criatura si no fuera por eso? Es su instinto de supervivencia, se colgó de la ventanilla. La puerta de acompañante. Acompañante. No tiene nada que hacer esa criatura ahí. Tiene que ir atrás. Cinturón de seguridad, Blanca. No, atrás. 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 Pero mínimo, mínimo, si es que le vas a llevar ahí por los... Atrás. Atrás. Pero ni eso. No, ni acciones. Y bajo, a una alta velocidad. Porque es tradicional, fíjate cómo gira, gira a una velocidad, ¿verdad? No, ya gira luego así, mira. Sí. Ya toma el medio de la calle para girar. O sea, fue un giro brusco, irresponsable, además del otro elemento. De que una criatura iba al lado del conductor sin las medidas de seguridad necesarias y estuvo a punto de caer. La reacción nomás de la criatura le salvó. Porque pudo haberse... Es que tenemos también un audio de lo que decía la gente en ese momento. Sí. ¿Tiene audio? Sí, tiene audio el video. Vamos a escucharlo. No. Bueno. ¿Qué decía? No, y la conductora del otro vehículo, un griterío, así también la desesperación. Le decía, mira, la criatura se cayó. O sea, que si la criatura caía, la rueda trasera le pasaba encima, ¿eh? Porque como gira en ese lugar... A no ser que le arrojaba lejos, ¿eh? Pero fíjate, quedó muy cerca. Bueno. Pero ¿cómo se agarra el distinto...? Está con uniforme incluso. Qué barro. Bueno. Esto ocurría también en la zona de Estados Unidos... 31 proyectadas. Inmediaciones del Colegio Santísimo Redentor, Barrio Obrero. Viernes, en horas de la tarde.